Antes de mirar en tus ojos iba yo a ser rumbo Me sentía tan gracioso como un bajamundo Antes de mirar en tus ojos iba yo a estar en mi alma Mi vida más que me sentí no estaba borrada Antes de que tú me dieras ese primer beso Me sentía destrozado y del mundo preso Antes de que tú me dieras ese primer beso Me sentía destrozado y del mundo preso Ahora que yo te conozco yo me siento libre Vuelvo como un pajarillo nada es imposible Ahora que yo te conozco yo me siento libre Vuelvo como un pajarillo nada es imposible Vuelvo como un pajarillo nada es imposible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!